En este momento vamos a preparar un cordero albinotinto junto con unas papas con queso y piñones. En esta receta potenciaremos el sabor del cordero albinotinto con un sofrito de longaniza y un sabroso acompañamiento de couscous de piñón y queso de campo fundido, logrando un plato muy especial. Lo primero que haremos será cortar una cebolla en cubos, una zanahoria en rondel y rebanadas de longaniza, que reservaremos para más adelante. Tenemos acá la carne que vamos a agregar. Disponemos ahí. Esta es una pierna que pedimos nosotros que la cortaran con su hueso, pero es un trozo de hueso pequeño. Por lo tanto, está basada por la máquina, entonces salen cuatro porciones bien bonitas, casi como una especie de un osobuco. Le vamos a agregar un poco de pimienta y sal para sazonarla. Vamos a poner solamente por un lado porque después al final vamos a rectificar la sazón. Entonces, vamos a sacar de acá la tapa, vamos a poner un poquito de aceite de oliva para sellar la carne por ambos lados. Una vez sellado el cordero, lo retiramos de la sartén. Ahora agregamos los trozos de longaniza, la cebolla y la zanahoria, junto con dos dientes de ajo enteros. Luego condimentamos con tomillo, ají de color y orégano, para finalmente llevar el cordero a la sartén junto con medio litro de vino tinto. Tapamos la olla y esperaremos la cocción de nuestra receta. Ha pasado media hora y ya le hemos dado cocción al cordero y lo que vamos a hacer ahora es poder mezclar cuscús que lo vamos a hidratar. Este es el cuscús de piñones, que son piñones que son primero pelados, después son cocidos y después son secados y se van moliendo. Se le llama cuscús por la consistencia que tiene parecida al cuscús tradicional, pero es un chancado de piñones. Entonces lo que vamos a hacer es agregar un poquito aquí de sal, vamos a agregar un poco de pimienta. Y aquí vamos a mezclar un poco de cuscús, entonces lo vamos a hidratar y ahí lo vamos a mantener por algunos minutos. Entonces lo que vamos a hacer es retirarlo de acá, porque voy a retirar la olla, porque aquí vamos a hacer nuestro acompañamiento. El acompañamiento van a ser papas, que yo ya las tengo cocidas. Son papas de acá, de cura cautín, que son de colores. Las vamos a cortar con cáscara y si se fijan, en el interior podemos ver que tiene una pigmentación un poquito morada. Entonces vamos a cortar aquí, va a quedar un sabor muy atractivo. Vamos a calentar un poco de mantequilla y vamos a agregar inmediatamente las papas. Agregamos un poquito de aceite para aumentar la temperatura de la mantequilla. Entonces ahí agregamos nuestras papas. Se puede sentir que está lloviendo. Bueno, así es lo habitual. Ahora está lloviendo torrencialmente afuera. Y ahora lo que vamos a agregar es el cuscús. Y fíjense cómo quedó. ¡Oh, y esto es una maravilla! Cocinar en un lugar seguro y que afuera esté lloviendo torrencialmente. Terminamos nuestra preparación agregando queso de la zona que fundiremos hasta lograr esta consistencia. Condimentamos con merquén y montaremos el plato llevando el acompañamiento y las piezas de cordero. Agregamos la salsa que condimentamos con sal y pimienta. Para finalizar espolvoreando perejil picado y acompañando con rebanadas de pan de campo. Ahora estamos listos para probar nuestra receta. Entonces unto aquí y puedo sacar un poco de las papas. Y lo pruebo. Invade en la boca el sabor del vino, más las finas hierbas y la cremosidad que tienen las papas junto con el cuscús de piñones. De verdad una mezcla muy, muy atractiva. Y como siempre digo, un paisaje maravilloso, el mejor producto y por supuesto una buena receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!